En el sexto episodio de la serie Welcome in Arasl, veremos la liberación de Marasl sin heridas con más inteligencia que una emboscada. Maras ya sabía que Aziz lo había enviado a una trampa. Puso a uno de los hombres de Shabas en el coche de Maras. La guerra pensará que mató a Maras y sobrevivió. La gente de Maras obtendrá las imágenes de la madre de Mahor de la guerra. La gente de Mahor tomará a Mahor y escapará de la trampa. La madre de Mahor le dará mucha vida a Mahor al decir la verdad sobre Omer en el vídeo. Cuando Mahor se entera de que su verdadero padre es Omer, se alejará de su propia vida. Es Nekati quien le dio la cinta de la madre de Mahor a Saras. Nekati, que está detrás de la guerra, tiene como objetivo quitarle la empresa a Aziz. Así, en el próximo episodio, Shabas emergerá como socio de la empresa. Este es nuestro análisis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la continuación de los vídeos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta, adiós.